¡Shh! ¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¿No sabes qué tipo de contenido escoger para informarte de manera consciente? ¡Yo te voy a ayudar! Aquí te van tres consejos para que puedas tomar una mejor decisión a la hora de elegir contenidos en Internet. 1. Verifica la información. Intenta corroborar datos antes de aceptar que la información sea cierta, y siempre verifica los hechos con fuentes adicionales y fiables. 2. Desarrolla tu pensamiento crítico. 3. Evalúa la intención comunicativa y, por sobre todo, identifica los mensajes explícitos del contenido. Y 3. Educa y enseña a otros. Comparte tus conocimientos con las personas de tu comunidad para que ellos también puedan beneficiarse de un consumo consciente e informado. Con estos tips contribuirás a reducir la brecha digital entre tu comunidad, promoviendo una participación más activa y crítica, y empoderando a las personas para que se conviertan en ciudadanos informados y capaces de decidir sobre qué contenido consumir. Recuerda, consume con conciencia. Infórmate en Somos Audiencias.